Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Lunes del Portal del Villegas. Y les advierto desde un principio que, si ustedes están esperando que yo haga un examen acerca de quienes ganaron las primarias Sichana en vez de Juana en la candidata de la lista XY o Z, olvídense, no, no. Tal vez mañana, martes, con el auxilio periodístico de Nicolás Rodríguez, si hay algo interesante, lo veremos. Pero ahora no iba yo a postergar la grabación de eso esperando resultados de esa categoría, digamos, noticiosa como eso. Y así que ya saben, si ustedes querían ver eso, cambien de programa. Ahora, antes de partir, les quiero recordar lo del jueves en La Casa del Jamón, los espectáculos que hay ahí siempre, fantástico, de flamenco, Tendirino 171, al frente hay un estacionamiento cruzando Agustina. Ustedes ya conocen el drill, conocen el asunto, así es que no se lo pierdan, amigo, porque está cada vez mejor. Y no sé si cada vez mejor, está igual, pues no ha cambiado ya Debut y Despedida del Progresismo después de Piñera, lo está esperando, en el portal del Villegas Slash Tienda. Ahí está. Fuera de eso están otros libros míos, los libros que ustedes conocen, que he estado promoviendo durante meses y que quedan, hay algunos paquetes, pero el nuevo es Debut y Despedida del Progresismo después de Piñera. Bueno. No, no voy a hacer ese examen de quién ganó la lista X, si era el candidato de este o de este otro, el de Miami, acá me importa un huevo, la verdad. Voy a serle franco. Lo analizaré en su momento si hay algo realmente que valga la pena. Seguramente Nicole Rodríguez Marte va a tener varias ideas al respecto, pero yo no me meto en esas cuestiones, la verdad. No, no me interesa. Voy ahora al cuadro noticioso que sí me parece un poco más importante en vista. Y digo todo esto, chuparante, sí quiero aclarar un punto. Cuando, como que ninguneo las noticias chilenas, la razón es que veo venir acontecimientos a nivel planetario tan cototo que lo que pasa en Chile se convierte simplemente en insignificancia. Y este año. Pero en fin, sigamos con el asunto. Ustedes recordarán que hace unos dos, tres, cuatro meses o algo así, o el año pasado, tal vez, hubo varias ocasiones en que robaron computadores de organismos públicos, computadores que tenían datos importantes a veces relativos a ciertos casos. Y justo los robaron. Y yo manifesté en esas oportunidades de que me parecía muy curioso que una banda que se especializara en robar computadores fueran a robar computadores de segunda o tercera mano a una oficina pública, en vez de, en ese caso, ir a un negocio donde venen computadores nuevos. Los computadores viejos, desde el punto de vista económico, como botín, no valen nada hoy en día. Usted sabe eso. No valen nada. Trate de vender su computador viejo a ver cuánto le dan. Entonces, está claro que lo que querían robar no era el aparato físico, el hardware, sino que lo que había adentro, la información. Bueno, se ha repetido esto. Ahora, robaron siete computadores de la Corfo. El argumento es el mismo. Vale el mismo argumento. ¿Quién podría interesarse entrepar a un edificio, a un tercer piso, entrar, ir a alguna oficina o a varias, a robar computadores? A robar computadores que están ahí desde hace algún tiempo, que ya son de segunda mano, y correr todos estos riesgos para robar siete computadores de segunda mano. No me parece. ¿Qué es lo que se quería robar efectivamente ahí? Alguna información, me imagino yo. No imagino que otro móvil puede tener una banda de ladrones que, en el caso que se interesen en los computadores, ir a los computadores nuevos. Yo creo que una banda de ladrones no se interesa ni siquiera en los computadores nuevos. Hay cosas más contundentes, pero, por último, nuevos. No, en segunda mano. Entonces, lo que se está robando es información. Y se está robando información por mandato de tercero, por supuesto. A esos delincuentes que entraron, no les va ni les viene la información. No tienen ni idea del asunto. Alguien los mandata. Alguien los mandata. Se va a aclarar esto. No se va a aclarar como no se ha aclarado ninguna de las operaciones anteriores que yo recuerde, ni una. Como no se ha aclarado el robo o la desaparición, llamémosla más finamente, de las conversaciones telefónicas entre el señor Jadué y otras personas involucradas en sus desarreglos municipales. Nunca se sabe, todo desaparece, escándalo un par de días y luego se volatiliza. Nadie se acuerda más del asunto. Siguen business as usual. Siguen aquellos que están interesados en borrar cierta información, en hacer desaparecer cierta información. Siguen haciendo lo que se les da la gana. Hemos llegado a ese nivel en Chile. Estamos en manos de, no sé cómo calificarlo, no voy a decir en manos de los ladrones, porque los ladrones son mandatados por terceros. Estamos en manos de organizaciones de alguna clase que están operando con una total desvergüenza, con una total impunidad, para manejar asuntos que tienen que ver con la esfera política, yo creo. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa se maneja en Corfo, si no datos que son de interés nacional, político, económico, llamémoslo así? ¿Alguna situación irregular? ¿Alguna licitación? Yo no sé, no sé. Pero evidentemente que aquí lo que interesa son los datos. ¿Alguien está interesado en robar datos? ¿Alguien ha organizado una maquinaria de robo de datos, haciendo uso de delincuentes comunes? Probablemente. Y esto, esta noticia, que no es la principal de la prensa, va a desaparecer rápidamente. Y vamos ahora a una invención. En Chile se ha inventado una nueva manera de hacer política que les voy a detallar apenas termine de recordarles algunos servicios y productos que son todos, 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 todos de utilidad para usted o eventos que son de importancia para usted, como por ejemplo, el Congreso de la Familia que se va a celebrar el 6 de julio de este año en el Centro de Eventos Espacio Riesco. Va a venir un montón de expositores. Este evento dura desde las 9 de la mañana a las 8 y media, precisamente porque hay un montón de expositores, entre ellos Agustín Laje, que es un argentino muy conocido, Pablo Muñoz y Turrieta, Miklos Lukács, Cristina Martín Jiménez, Vanessa Kaiser, creo que está ahí también, sí, Sara Huff, o Huff, no sé cómo se pronuncia su nuevo apellido, Emanuel Danán, y otros más. Es un tema que tiene que ver con lo que esto que llaman la batalla cultural, que se está librando en Chile y en muchas partes del mundo entre las fuerzas de, lo que se llaman a sí mismos progresistas, por algún motivo misterioso para mí, porque de progresismo o de progreso no hay nada, hay todo lo contrario, hay un regresismo, una regresión a la comunidad paleolítica, triual, más o menos, en muchas de las ideas del llamado progresismo. Entre ese sector, y lo que ellos llaman la ultraderecha, los conservadores, los fascistas, que somos todos los demás, esa batalla se está liberando en muchos planos, y, por lo tanto, este Congreso de la Familia es un punto que tiene que ver con esa batalla, porque la familia es una de las instituciones a las cuales los progresistas miran con desdén, así como miran a la nación con desdén, la patria, todas esas cosas para ellos, la jerarquía, la selección de la gente, la meritocracia, todo eso para ellos no vale nada, porque quieren volver a la sociedad comunista primitiva, que definía Carlos Marx, el comunismo primitivo, no hay diferencias, son todos iguales, son todos igual de chantas, todos igual de pobres, todos igual de rasca, que maravilla, ¿no es cierto? Ya, continúo con Fastmark, empresa chilena de transporte internacional de carga, que le trae desde Estados Unidos al país, cargas para empresas o para personas, grandes cargas o pequeñas cargas, las grandes cargas vienen en barcos, vienen en avión, en container, como sea, para las empresas, los materiales o las mercaderías que necesitan, y las pequeñas cargas es lo que usted compró, en alguna tienda en Estados Unidos, y que le encarga a Fastmark, que se lo traiga, fastmark.cl, continúo con Autowolf.cl, que es el lugar donde se tiene que contactar a esta empresa chilena muy original, que viene a su casa, para en 24 horas, dejar la carrocería de su vehículo como nueva, bueno, si son dos vehículos, serán 2x24, 48, en fin, no sé, nadie más entrega este servicio, normalmente uno tiene que llevar a un taller de desagolladuría, donde el auto desaparece en un hoyo negro por dos semanas, uno nunca sabe si lo están usando, incluso en la noche los compadres del taller, no sabe nada, no sabe cómo es la calidad del trabajo, aquí lo ve frente a sus ojos, es otra cosa, ¿no es cierto? Autowolf.cl, y termino el bloque con Torch, estas linternas tácticas que aguantan caída, agua hasta 2 metros, tremenda potencia lumínica, batería propia que usted carga en el computador, portátiles, la mayoría de ellas, yo se las he mostrado varias, hay una que ando trayendo en el bolsillo, ya se las he mostrado, no lo voy a hacer de nuevo, Torch, entra al sitio de ellos, Torch.cl, punto CL, y vea todos los modelos que tienen de linterna. Bueno, les decía que se inventó una nueva forma de hacer política, ya conocemos, las usuales son, las concentraciones, se junta gente en un lugar, y viene un tipo a vociferar un par de horas, las movilizaciones, se junta un montón de gente, y lo hacen caminar de un punto a otro, eso se supone que es una demostración de fuerza, caminan, y vuelven, y dan unas vueltas, eso se llama movilización, se movilizan las piernas, y al final, casi siempre termina esto en despelote, con lo que llaman después el lumpen, pero son ellos mismos, esa es una forma. Otro, política, qué sé yo, conferencias, de prensa, cuarto, entrevista, en los grandes medios, esos que dan unas entrevistas de tres, cuatro páginas los domingos, y con unas fotos espectaculares, y con unos entrevistadores muy complacientes, que dejan a los fulanos decir lo que se les dé la real gana, sin preguntar nada puntúo, esa es otra forma de hacer política, campañas electorales, otra forma de hacer política, para ganar votaciones, y poner gente en el parlamento, o incluso en la moneda, propaganda, la propaganda normal, spot, qué sé yo, bueno, en fin, pero se inventó una nueva, que es la extorsión, el chantaje, el chantaje, fíjense ustedes, un grupo de diputados, entre los cuales se cuentan, y los anotea todo, don Jaime Araya, todos son progres, por supuesto, Camila Musante, Marta González, Carlos Bianchi, Raúl Soto, este es del PPD, creo, Cristian Tapia, Héctor Ulloa, dicen, o hay reforma, de pensiones, o iniciamos una nueva, petición, de retiro de fondos, de la AFP, debería haber agregado, en este lote, a Pamela Gile, que ha sido siempre, una especie de, Juana de Arco, esto de los retiros, y hay hartos giles, que siguen a la Pamela Gile, entonces, yo he visto una foto, en que aparecen estos caballeros, no sé si todos ellos, pero varios, con un cartel, por supuesto, color rojo, como corresponde, diciendo eso, o retiro, o la reforma previsional, o los retiros, ¿por qué lo llamo yo, chantaje a esto? Porque usted podría decir, esto es un dilema, esto es una opción, que le ofrecen al país, no, las opciones, son simplemente opciones, de relativamente igual valor, quizá, o usted se va por aquí, o usted se va por allá, o usted va de vacaciones a Viña, o usted va de vacaciones a Cachagua, o usted viaja a Argentina, o usted viaja a Perú, esas son opciones, pero cuando una de las opciones, es destructiva, es amenazante, en el sentido de que, si usted no toma la A, entonces le va a caer, la teja encima, con la opción B, eso se llama extorsión, o usted me paga protección, o mañana le tiramos una granada de mano, dentro de su local, o usted me paga el rescate, o a su hijo, se lo vamos a devolver, en pedazos, por correo, primero le vamos a mandarle una oreja, después un dedo, eso es extorsión, hay dos alternativas, pero una de ellas, es totalmente destructiva, para forzar, a que las personas tomen la primera, y que es destructiva, lo del retiro de la AFP, hasta los más necios, de este país lo saben, incluso lo saben en la izquierda, incluso, aunque ustedes no lo crean, en el gobierno, el señor Marcel, ha salido varias veces, a decirlo, la última vez, y lo comentamos acá, dijo que, un nuevo retiro, sería, palabras de él, dinamitar, la recuperación económica, yo creo que no hay ninguna, recuperación económica, pero sea lo que sea, que Marcel llama, recuperación económica, sería dinamitada, por un retiro, está claro, que es destructivo, y no es destructivo, para otro bando político, esto no es una amenaza, simplemente, para los políticos, de la otra bancada, que no quieren apoyar, una reforma previsional, esto es destructivo, para el país, la economía, involucra todo el país, la inflación, que hemos estado sufriendo, y los problemas económicos, que el propio Marcel repite, que no se han resuelto, todavía, después de ya, el tiempo que ha pasado, de los retiros, entonces, está claro, que es destructivo, para el país, y cuando usted usa, una opción destructiva, para forzar a la gente, a que tome la otra, eso se llama chantaje, o usted hace esto, o le devolvemos a su hijo, dentro de un sobre, eso es, ahora, esto es miserable, simplemente, es miserable, es decir, aquí, se usa, como argumento, para obtener, un resultado político, de que si ese resultado, no se obtiene, de que si no, logran apoyo, para ese resultado, vamos a joder, a todo el país, eso es miserable, es realmente miserable, pero hay algo más, en esto, porque estamos hablando, de políticos, todos estos que mencioné, son de la coalición, progresistas, son gente del gobierno, cercana al gobierno, que están en sus, gran transformación, es profunda, entonces, esto señala, además, el creciente, proceso, de destrucción, de desintegración, de despelote, que hay, en la izquierda, en el gobierno, y en la coalición, entre el gobierno, y la coalición, dentro de la coalición, y dentro del gobierno, es, múltiple, el fenómeno, se da, en varios planos, y esto es así, porque, cuando un organismo, un ente, tiene en su seno, contradicciones internas, es decir, situaciones que no pueden, digamos, resolverse, mediante una síntesis, o mediante, o de alguna manera, o porque una se impuso a la otra, y aplastó la alternativa, cuando hay una contradicción, que no tiene solución, eso, a poco andar, se manifiesta, a medida que el proceso avanza, como, una crisis interna, y finalmente, una destrucción del ente, es algo que no puede funcionar, funciona mal al principio, y ya no puede funcionar al final, y aquí hay muchos elementos, que están, digamos, en esas posiciones contradictorias, dentro del mundo de la izquierda, y esto, estos fulanos, con este chantaje miserable, chantaje miserable, señores, es una, es uno más, de los elementos, que señalan, esta situación, ahora, ayuda a este, a este, a este despelote, no solamente, situaciones que venían, desde el principio, porque, a pesar de que, son todos de izquierda, hay diferencias, bastante importantes, entre, por ejemplo, las posturas del partido comunista, y las posturas de algunos, por lo menos, de algunos socialistas, o algunos del PPD, por lo menos, algunos, hay algunas diferencias, estaban en el principio, estaban durmiendo, en el seno, de este, ente político, que ganó el gobierno, y que, en el curso mismo, del desarrollo, de las actividades del gobierno, se fueron manifestando, antes no, en una campaña electoral, todo es muy simple, ganar, no hay ningún problema ahí, no hay ninguna contradicción, están todos en la misma, es cuando se trata, de hacer cosas, se han ganado, cuando ya están en el gobierno, y que emergen las contradicciones, pero hay otras, que se agregan después, que no vienen de inicio, sino que son, productos, del final del recorrido, de este gobierno, y que son, simplemente, tienen su origen, en la debacle, de este gobierno, y cuando hay, un debacle, de una entidad, un movimiento político, una coalición, un ejército, en una batalla, lo que se produce, es el desbande, un desbande, pierde cohesión, como un ejército, que empieza a ser derrotado, las distintas unidades, se empiezan a digregar, ya no se comunican entre sí, no cooperan, algunos empiezan a arrancar, dejan flancos abiertos, se produce una estampida, empieza el, sálvese quien pueda, primero de a poquitito, después, ya en forma, un poco más nutrida, y visible, y después, en masa, la percepción, que tienen del desastre, de lo que ha sido, este gobierno, y lo que van a ser, las próximas elecciones, salvo que la derecha, los ayude, cosa que no sería, tan rara, por lo demás, eso, eso, efectivamente, ayuda, a la sensación, de fracaso, y por lo tanto, la idea, bueno, sálvese quien pueda, el problema, que tienen, es que en este, sálvese quien pueda, parece, que nadie va a poder, salvarse, porque no hay donde, no hay votos salvavidas, en esta embarcación, gobernada, por el partido comunista, tripulada, por el partido socialista, y el PPD, y con pasajeros, en la, así rascas, los pasajeros, que están en las últimas cubiertas, como en el Titanic, los más pobres, los demócratas cristianos, ¿a dónde se bajan? No hay votos, esto es peor que el Titanic, no hay ni un voto, entonces, el sálvese quien pueda, es, una, más que sálvese quien pueda, es, un, no sé, es la inmovilidad, es, la parálisis, de cuando no se puede arrancar, por ninguna parte, es el cerrar los ojos, es, el enterrar la cabeza, en la arena, cualquier cosa, para, no ver, lo que se viene, y, empiezan los reproches internos, la culpa es tuya, no fuiste suficientemente, revolucionario, dicen algunos, los otros dicen lo contrario, fuiste, demasiado revolucionario, fuiste, más allá de lo que se podía, esos serían los sectores, llamémoslo, de la izquierda democrática, los otros, son los comunistas, que quisieran ir más lejos, quisieran aprovechar, la coyuntura, la coyuntura, la perdieron ya, el 4 de septiembre, el año pasado, con la primera elección, con la primera votación, primer plebiscito, constitucional, están en un, sálvese quien pueda, y no hay donde salvarse, ni cómo salvarse, no hay nadie que vaya a poder, entonces viene esta, esta cosa, que no hayan para dónde arrancar, esto es como pisotear, una columna de hormigas, que salen para todos lados, y más o menos eso, así que, entre, entre todas las distintas variantes, de la estampilla, tenemos estos señores, chantajeando, con que, o, reforma previsional, o, reventamos al país, con otro retiro, suponiendo, que tengan los votos, claro, no los tendrían, pero, el solo intento, es miserable, miserable, señores, esto, es un chantaje, miserable, aunque no le funcione, recubrir a estos métodos, qué clase de personas son, los que se meten, los que entran, en esta lógica, están, o sea, que ya no les importa nada, están tan metidos, en su burbuja política, de salir con la suya, de que el partido, que nuestro proyecto, que nuestra cuestión, que esto del país, empieza a convertirse, en algo así como, el país de la, el país de Alicia, Alicia en el país de las maravillas, una cosa lejana, una cosa, que no tiene existencia real, qué es eso de Chile, aunque, de vez en cuando, no, no, de vez en cuando, a menudo, hablan de la ciudadanía, como la señora Muñola, otra vez, que no entendía nada, bueno, nunca entendió muchas cosas, que la ciudadanía esto, y que la ciudadanía lo demás allá, pero fíjense ustedes, cómo se olvidan de la ciudadanía, se meten en la ciudadanía, ustedes saben por dónde, sálvese quien pueda, estimado amigo, y ahora voy a otro, bloque, KM millas, ya sabe, si usted tiene millas, acumulada por sus vuelos, no crea que los va a conservar, para siempre, y que los puede usar, cuando se le dé la real gana, las empresas los borran, de repente, y usted se queda con cero, si no las va a usar ahora, vaya a KM millas.cl, y cámbialas por plata, pagan bien por cada milla, vale la pena, segundo, compreoro.com, el sitio donde usted puede, comprar oro, y o plata, en monedas, en lingote, es decir, el metal precioso, propiamente tal, no un título, no un billete, no un cheque, no un símbolo, no un dato, en el computador, el oro y la plata, en sus manos, amigos, como los que tengo aquí, en esta bolsita, que se lo he mostrado, en distintas oportunidades, y ahora los muestro de nuevo, este es el lingote de plata, y este chiquitito, que vale mucho, chico y todo, el de oro, oro puro, plata pura, una excelente manera, de tener una reserva, porque el oro y la plata, siendo en sí mismo valor, nunca pierden valor, por definición, sigo con, entrenainglés.com, la academia, que está gestionada, por profesores de inglés, que conocen su oficio, saben enseñar inglés, y que les están ofreciendo, por online, este curso, de 24 clases, por el precio, que ustedes están viendo, yo creo que es súper accesible, y que además, cuando termine el curso, le regalan cuatro clases adicionales, ya sea para que usted, las use personalmente, puliendo lo que aprendió, o se las regale a terceros, esas cuatro clases, por ejemplo, pueden ser las cuatro primeras clases, para que la persona vea, si quiere seguir, si le interesa, cosa que normalmente ocurre, y S.L.I., Servicios Logísticos de Ingeniería, un grupo de ingenieros, consultores, en términos de logística empresarial, todo aquello que tiene que ver, con la logística de la empresa, básicamente, movimiento físico de objeto, desembarque, embalaje, bodegaje, la mercancía que se mueve, de aquí para allá, los containers, todo eso, es un asunto complicado, y ahí se puede perder, mucha plata, si se hace mal, y a veces se pierde plata, sin darse cuenta, porque es, por así decir, lucro cesante, se podría haber ganado, más plata, haciéndolo bien, ese es el punto, ellos van a detectar, las falencias, los puntos débiles, le van a dar, las correcciones del caso, le van a ofrecer, un modelo completo, si usted quiere, le van a conseguir, la gente para gestionarlo, todo con servicios logísticos, de ingeniería, consultores, bien, volvamos al tema, de los fiscales, venezolanos, que vinieron acá, a darse una vueltecita, a petición del PC, para dar la apariencia, que sí colaboran, con esta cosa, volvieron a su país, luego, increíble, surrealista, están culpando a Chile, de que aquí, se asesinó, que aquí, hay una agencia de inteligencia, chilena, en colaboración, con algunos, malulos del extranjero, probablemente el FBI, la CIA, siempre los mismos, son los malos de la película, y ellos están pidiéndonos, ahora que ya, porque nos apuremos, en informarlos, o sea, el mundo al revés, la cara de palo, de esta gente, increíble, entonces, Monsalves salió, a hacer nuevas declaraciones, y como me parecieron, relativamente importantes, sin ser, extraordinariamente, importantes, las imprimí, y las voy a leer, a propósito de este punto, dijo, hay dos personas, estoy resumiendo, hay dos personas, dijo Monsalves, que la fiscalía, y el ministerio público chileno, tienen identificadas, como personas, que participaron directamente, en el secuestro, y en el homicidio, está claro eso, y esas dos personas, continuó Monsalves, según la fiscalía chilena, están en territorio venezolano, ¿qué se le puede pedir, al fiscal de Venezuela? El fiscal, entre paréntesis, que tiene la vocería, en esto, de pedirnos a nosotros, información, se llama Tarek William, bien, ¿qué se le puede pedir, al fiscal de Venezuela, al señor William? que los ubique, están en Venezuela, que los detenga, están en Venezuela, este es el trabajo, que entendemos, hacen los fiscales, agregó, por eso, que quiero reiterar, que esperamos, que ese trabajo, se haga, porque si no, le parece, que el fiscal, y sus declaraciones, buscan generar conflictos, más que resolver, la investigación, continuó, respecto a las solicitudes, que hace el ministerio, público venezolano, habrá que analizarlas, la verdad, que hasta ahora, yo las conozco, a través de las declaraciones, no hay un oficio, que yo haya podido leer, una vez que sepamos, a quién se las pide, y quién lo que pide, podemos analizarlas, bueno, esto es, me imagino yo, lo más duro, que se puede atrever, Monsalves, y el gobierno en general, a decir, ante esta, increíble, sinvergüenzura, del gobierno venezolano, de dar vuelta, las tabas, y decir que somos nosotros, los que tenemos que dar explicaciones, lo dijeron, así, voy a leerles, lo que dijeron los venezolanos, dijeron, los funcionarios chilenos, están obligados, a responder, y a explicar, por qué el ex militar, venezolano, entraba y salía de Chile, para ejecutar acciones conspirativas, contra Venezuela, ojo, ellos mismos, están ahí, confesando entonces, cuál sería el motivo, del crimen de ellos, las supuestas entradas y salidas, para ejecutar acciones conspirativas, ahí está, ahí está, pero, el gobierno chileno no puede ir más lejos, no puede, ya he explicado, ya he dicho, todos sabemos, y aquí no se necesita ninguna explicación, el gobierno chileno está amarrado de pies y manos, con el Partido Comunista, y el Partido Comunista está amarrado de pies y manos, con Venezuela, están todos amarrados de pies y manos, porque todos participaron, en la insurrección, de octubre del año 19, de una manera, o de otra, de una manera, o de otra, eso es, entonces, están jodidos, tienen que coger con pinza las palabras, para que manifiesten un mínimo, un mínimo, de vigor, ante el pueblo chileno, y por otro lado, para que sea apenas el máximo, que tolere el gobierno venezolano, tienen que hacer este ejercicio de equilibrio, de acrobacia verbal y política, para no quedar como unos cobardes asquerosos, con el pueblo chileno, y por otro lado, para no molestar demasiado, a los señores de Venezuela, entonces, aquí están todos estos discursos, que rozan de pronto, el vigor y la fortaleza, pero solo lo rozan, porque hace rato, por el crimen, y ahora por estas declaraciones, desfachatadas de los venezolanos, Chile debería haber cortado las relaciones, como mínimo, haber llamado al embajador, nada de eso, pueden un día de mañana, entre 20, se llaman al embajador, por 5 minutos, todavía les queda ese recurso, por ahora, mandaron una nota de molestia, manifestaron su molestia, por Dios que estamos molestos, chiquillos, ¿cómo nos hacen esto el señor? ¿cómo nos hace esto el señor? ¡Tarek William! acusarnos a nosotros, que estamos metidos en esto, que la conspiración es de autoría chilena, increíble, increíble, bueno, permítanme ahora, un poquito de noticias internacionales, que hace tiempo que no las trato, primero, lo del día, hubo elecciones en el Parlamento de la Unión Europea, no confundir con los parlamentos nacionales, y la derecha, o eso que aquí, tan ingenioso siempre los periodistas, tan inteligentes, llaman la ultraderecha, todo es ultraderecha, todo es ultraderecha, entonces, le fue muy bien, fue a razón, arrasó, en todos los países, entonces, en vista de esto, el presidente de Francia, Macron, decidió disolver la asamblea, y llamar a unas elecciones, para aclarar el panorama en Francia, a ver qué pasa en Francia, con qué estamos, algo así como, bueno, si la centro derecha, o la ultraderecha, como dicen acá, es la que tiene la mayoría, es lo que representa al pueblo francés, bueno, que gobierne en ello, y si no, no, imagino que cree aclarar esta situación, esta situación complicada, Macron, algunos le critican, que no debió haber llamado a disolver la asamblea, que debió haber ganado el tiempo, que haber esperado que viniera, en las olimpiadas, en París, y otros eventos deportivos, para que se fuera calmando la presión, o sea, ganar tiempo, que en el fondo es perder tiempo, creo yo, siempre cuando dicen que estamos ganando tiempo, en el fondo se está perdiendo muchas veces el tiempo, yo no sé exactamente, qué mecanismos mentales hay en la cabeza de Macron, pero el hecho es que llamó, disolvió la asamblea, iba a haber unas elecciones, me parece que, son dos, jornada, una en junio, ahora es en este mes, a finales, más, el veintitanto, y otra en julio, principio de julio, bueno, eso no nos compete a nosotros, el punto que me parece interesante, es, esta victoria de la derecha, la ultra derecha, en toda Europa, y esto no es casual, esto no es porque se multiplicaron los fascistas, y qué sé yo, esto es una reacción, que está ocurriendo en muchas partes, que va a ocurrir en Chile, de todas maneras, ya está ocurriendo, contra posturas políticas, sobre todo ideológicas, delirantes, que fueron creciendo, como un tumor, como un furúnculo, en todos los planos, de la vida, de todas las naciones de occidente, por lo menos, en todo orden de cosas, políticos, económicos, temas de sexo, temas de esto, temas ambientalistas, llevados al extremo, el movimiento WOC, el discurso políticamente correcto, el tema de las sexualidades, como 15 sexualidades, ahora, echemos abajo los monumentos, a las grandes personalidades del pasado, porque hay que resetear la historia, todo eso, en todos los planos, esta oleada, que yo estoy examinando, en un libro, que espero publicar algún día, en dos o años más quizás, esto, contra eso, es que se está produciendo, una reacción, como se produce siempre, contra todo extremismo delirante, se ha producido antes, en la historia humana, varias veces, se produjo en Francia, con la revolución francesa, vino el termidor, vino el directorio, vino Napoleón, todo eso lo explico, creo, bastante bien, en el libro este, debut y despedida, en los capítulos finales, y, todas las locuras, todos los excesos mentales, todos los idiotismos, porque esto, esto no es meramente un tema de locura, es un tema de estupidez, todas estas cosas, en el caso, en Europa, por ejemplo, están hasta aquí, con la inmigración ya desatada, que significa que ya, por ejemplo, si usted va a Francia, a París, hay zonas donde usted no puede entrar, si no es árabe, si no es musulmán, en la propia capital de Francia, una cultura milenaria, que tiene que tolerar, que vengan unos picantes, del norte de África, apoderarse pedazos de París, los franceses, están hasta aquí, los suecos, los alemanes, los holandeses, están todos, muchos de ellos, lo ocultan, porque se supone, que si usted dice eso, usted es un facho, usted es un reaccionario, porque hay que recibir, con los brazos abiertos, a estos personajes, que vienen de culturas, atrasadas, primitivas, con religiones fanáticas, como es el islam normalmente, que vienen a, con la idea, que van a conquistar el mundo, con su islam, que vienen con sus costumbres, que vienen con su fanatismo, y ante eso, bueno, están reaccionando los europeos, pues, no quieren saber más de eso, y eso, ante los, ante los progresistas del mundo, parece como algo, ultraderechista, pero no, no es ultraderechista, es la reacción, del sentido común, países que simplemente, no quieren ser invadidos, por extranjeros, no quieren que les, destruyan su propia cultura, su propia historia, eso por un lado, y otros elementos, también, que no tienen que ver, con inmigración, sino que tienen que ver, con este ideologismo, completamente delirante, que se apoderó, lamentablemente, de buena parte, de las nuevas generaciones, formadas, viendo pantallas, viendo seriales de televisión, viendo internet, o sea, una formación intelectual, realmente patética, una formación, más que intelectual, llamémoslo, una formación sentimental, una educación sentimental, como la novela de Flaubert, la educación sentimental, absurda, de la cual quizás sea una encarnación, muy representativa, esta niña, esta colegiala, esta niñita, que creo que todavía no tiene ni 15 años, la Greta Gunnberg, creo que se llama, o Thunberg, llena de histerismo, y de griterío, y de con los ojos, sobre, exaltado, y que el mundo se va a venir abajo, y que los viejos somos todos unos desgraciados, bueno, Europa está reaccionando contra eso, así como en Chile, mucha gente está reaccionando contra el progresismo criollo, así es, y eso es el trasfondo de estas victorias en Europa, de los sectores, de los partidos, de... ¡Ultra derecha! Bien, voy a decirles una cosa, si hay que ser extremista y ultraderechista, para combatir a estos tipos, yo soy ultraderechista y extremista, ya, ¿contento? En cuanto a la guerra ruso-ucraniana, a la otra noticia internacional, ya les voy a contar de inmediato, una vez que me haga cargo, del último bloque, amigos, productos y servicios para usted, para su conveniencia, como patriciastocker.com, si usted tiene una marca comercial, que no la ha patentado, que no la ha registrado, hágalo ya, con patriciastocker.com, o puede tener problemas más adelante, no con el Estado necesariamente, sino que con los sinvergüenzas, que son peores que el Estado, a veces, peores que el Estado, ellos registran su marca en Chile, en el extranjero, la conservan, la renuevan, la defienden, todo con su marca, yo ya lo hice con el Villega, patriciastocker.com, Hey Propiedades, un corredor inmobiliario, que vende todavía, porque tiene métodos muy especiales, trabajan todo el día, todos los días, y se hacen cargo de pocos encargos, por eso, concentran la energía, siempre hay que concentrar, para obtener resultados. ¿Ok? Y consigo con González y compañía, bufet de abogados penalistas, para los casos más serios, que son los casos penales. Si usted está metido, en uno de esos embrollos penales, que lo van a llevar ante un juez, que lo podría, si usted pierde el caso, condenar a la cárcel, más le vale ponerse, en manos de abogados penalistas, y de los mejores de la plaza, son los del bufet González y compañía. Continúo con Orantiacos.cl, una empresa de software chilena, que diseña software, a la medida, de lo que su empresa, su corporación necesite, a la medida, exacta, no a un software general, que usted tiene que adaptarlo, para usted, le diseñan el sitio web, le diseñan aplicaciones móviles, si usted quiere tener también de eso. ¿Con quién está trabajando? Con grandes universidades chilenas, ya son sus clientes, Orantiacos.cl, y termino con Remodel, la empresa de remodelación, que tiene puros profesionales, amigos, puros profesionales, pintores, especialistas en suelo, mueblistas, arquitectos, etcétera, 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 para remodelar su departamento, y su casa, como debe ser, con una empresa que responde, que garantiza su trabajo. En Rusia, Ucrania, la situación es la siguiente, la novedad, los rusos intentaron, una ruptura estratégica, en el norte, de la línea del frente, que es muy larga, en el norte, frente a una ciudad, que creo que es la segunda, más importante de Ucrania, que es Kharkov, quisieron romper las defensas, que estaban a unos, 40 kilómetros de Kharkov, más o menos, y hacer una penetración, y quién sabe, a lo que saliera, a lo que se pudiera ganar, hacer otros movimientos, y en otras palabras, hacer colapsar la defensa ucraniana. No les resultó. Por unos, tres o cuatro días, lograron avanzar, unos pocos kilómetros, muy pocos, estamos hablando de, no de 10 o de 20, estamos hablando de 2 o de 3, tomar unas villas desiertas, que no había nadie, en otras palabras, avanzaron desde las fronteras rusas, hacia adentro un poco, lo cual no era nada raro, porque ningún ejército, ningún general, de ejército, de su sano juicio, pone su defensa, al lado de la frontera, del adversario, porque sabe, que lo podrían arrollar rápidamente, siempre están un poco más atrás. Ucrania tenía, tres líneas de defensa, bastó la primera, para parar el ataque ruso, y ahora, ahora, hay contraataques, hay contraataques ucranianos, que están recuperando, el poco terreno, que ganaron los rusos. Los rusos han perdido, han tenido pérdidas, devastadoras, de material, y de personal, porque justo además, ya estaban llegando, finalmente, la munición, que necesitaban los ucranianos, y, les están, les están pegando, muy, pero muy duro, un soldado ruso, que apareció, yo lo vi, un soldado ruso, que apareció, en un video, decía, que en su unidad, no me acuerdo, si era una compañía, o sea, estamos hablando, como, una compañía, son como 100, fulanos, más o menos, por ahí, depende de cada ejército, el 90% había muerto, quedaban 10, el 90% es, devastador, en un ejército, se consideran bajas, pesadas, bajas, dicen, cuando usted escuche la expresión, pesadas, bajas, piensen, 20%, cuando mucho, 25%, aquí, el 90%, la destrucción, de piezas de artillería, en un día, 60 piezas, 50 piezas, 20 tanques, 15 tanques, camiones, fuera de la destrucción, que están sufriendo, dentro de Rusia, en sus centros, de acopio, en su refinería, acopio de petróleo, plantas eléctricas, radares, es, francamente, una demolición, de las fuerzas armadas rusas, acompañada por la demolición, de la economía rusa, estaba viendo hoy día, un poco antes de hacer el programa, un economista, creo que británico, que decía que era terrible, pero al mismo tiempo, como fascinante, ver como un país se suicidaba, porque Rusia se está suicidando, o más bien dicho, está siendo asesinada, por Putin y su gente, bueno, el intento, de iniciar una ruptura estratégica, en el norte, de la línea, ni siquiera, lograron una ruptura táctica, nada, han sufrido, unas pérdidas tremendas, el ejército ruso, sigue usando, las mismas tácticas, oleadas de hombres, que son masacrados, una oleada, tras otra, columnas de tanques, y lo invito a buscar, en YouTube, hay unas imágenes, de la semana pasada, de una columna, que justamente, iba en dirección, a la zona de Kharkov, a la zona de ese, a esa zona del frente, una columna, la grande, camiones con scripto, tanque, vehículo de transporte personal, camiones con municiones, en fin, todo lo que corresponde, a una unidad militar, los pillaron en pleno camino, con artillería, los ucranianos, con cohetes, Highmark, con drones, y no quedó, títere con cabeza, fueron destruidos, todos los vehículos, con scriptos, que no alcanzaron nunca, dispararon un tiro, que han sembrado, hechos pedazos en el camino, fue una masacre, tan masacre, que a pesar del control, que hay en Rusia, las comunicaciones, varios de estos, bloggers rusos, que postean, en, de Telegram, que es una plataforma, donde no hay censura, al revés de otra, decían, pero como, estaban, pero, con atónitos, ante tal, torpeza, así es, porque además, ahora, los ucranianos, tienen permiso, de las potencias occidentales, que les han entregado armamento, para usarlos, en Rusia, cosa que les tenían prohibido, era una situación absurda, los rusos, podían disparar, lo que se les ocurría, de su país, a Ucrania, y los ucranianos, no podían dispararle, a los rusos, a su país, pero ahora pueden, a blanco militares, entonces, les están pegando duro, por todos lados, y, otro, otro, intento ruso, de ataque, que ha terminado, en un fracaso, con miles de muertos, en este momento, las fajas, rusas, son ya, alrededor de, 515 mil, más de medio millón, más de medio millón, de soldados, están muertos, o están mutilados, o están severamente heridos, están fuera de combate, por supuesto, también, los ucranianos, han sufrido, muchas bajas, pero muchas menos, muchas menos, así es, esa es la situación, que se está viviendo, ahora, y, espérense nomás, cuando lleguen, en un mes, o dos meses, más, van a empezar, a ver operaciones, ustedes, de los, aviación, ucraniana, armada, con los, F-16, que van a ser, como entre 80 y 100, más o menos, los que van a tener disponible, con, misiles de alta, de última generación, los franceses, prometieron enviar, sus, Mirage 2000, poco tarde, pero en fin, los rusos, no sé, en qué va a terminar esto, no van a ganar, esta guerra, no van a lograr, una penetración, que les permita, ni siquiera, decir, bueno, hasta aquí no más llegamos, esto es lo que queríamos, no queríamos conquistar toda Ucrania, sino que este pedazo, no, querían conquistar toda Ucrania, y de vez en cuando, todavía, incluso amenazan, con atacar a otros países, a los países, a Litonia, Estonia, y están siendo masacrados, literalmente, bueno, esas son, las noticias, que les tenía internacionales, y, finalmente, el libro, que les quiero mostrar, es, la continuación, de, un libro, muy interesante, de Eric Klein, de las cuales, yo creo que les he hablado, que se llamaba, 1177 a.C., el fin de la globalización, no me acuerdo exactamente el título, pero era, se refería a, una, una catástrofe social, que derrumbó, una especie de globalización, que había, en el Mediterráneo, en el siglo XII a.C., en que, había varios países involucrados, varias sociedades, más bien, no hablemos de países, reino, imperio, etc., y hubo, una serie de situaciones, que produjeron, un derrumbe completo, y entró, por así decirlo, se entró, a una especie, de Edad Media, antes de la Edad Media, Europea, que todos conocemos, bueno, Klein, o Eric Klein, o Eric Klein, no sé cómo se pronuncia su apellido, los apellidos son, no tienen reglas de pronunciación, escribió la continuación, que es este, después, del 1177 a.C., la, la, la sobrevivencia, la supervivencia, de las civilizaciones, cómo se empezó a recuperar, esa zona, después, de la catástrofe, esta es la secuela, entonces, muy interesante, está disponible en Amazon, también, en formato, digital, yo siempre prefiero papel, de todas maneras, lo digital, lo uso para libros, que no se encuentran en papel, si hay papel, yo prefiero el papel, me encanta el papel, bueno amigos, sería todo, el tema, repito lo que dije al principio, el tema, de quiénes ganaron las primarias, quiénes son los que van a ir en las listas, no me interesaba suficiente, como para estar haciendo horas, esperando los resultados, lo veremos mañana, posiblemente, mañana martes, con, Nicole Rodríguez, supongo, lo vamos a ver con ella, muchas gracias, nos estamos viendo, y, ojo, antes que se me vaya, una vez más, repito, mi agradecimiento, a la gente que colabora, la gente que colabora en Patreon, y en Flow, sin lo cual, este programa, desaparece en una semana, si usted no está en Flow, o en Patreon, yo le solicito, que piense, en la posibilidad, de integrarse, con la plata que quieras, puede ser Luca, para mantener, este programa, funcionando, que cada vez, se nos está haciendo, un poco más difícil, por la situación económica, general, a la cual nosotros, no podemos sustraernos, obviamente, así es que, muchas gracias, a los que han perseverado, todo este tiempo, y que han permitido, mantener este programa, hasta el día de hoy, hasta ahora, ya, nos vemos mañana, chao.